Antes de que me olvide, listo, nos quedamos en la número 4. Yo creo que como para que no caiga en tu pantalla, te aparece donde compartes pantalla, te aparece como más, ¿no? A ver, a ver, entonces dice comparte pantalla, ¿ya? Para donde compartes nuestra pantalla, como más. Comparte la pantalla. Ya, ya está compartido la pantalla. Yo no veo ninguna, ahí está, ya está compartiendo. Ahora, al lado, una más. Una más, no veo aquí ninguna más. Profesor, ¿puedes? ¿Alguien de la clase? Luis, hay 5, acá también hay 5, acá también hay 5. No, no puedo, no puedo pintar la pantalla. A ver, intenten pintar, chicos. No podemos, nos han borrado el... Ah, sí, ya no podemos, ya no podemos. Muy bien, entonces podemos avanzar. Listo, chicos. Uy, ya no sé por qué. A ver, chicos, ayúdenme por favor manteniendo el orden. Muy bien. Listo, vamos a empezar entonces. Nos quedamos en el número 4 porque el número 3 ya está trabajado, ¿no? Dice, une según corresponda. A ver, unen los huesos. Esto me lo va a responder Eduardo. Eduardo, ¿con qué lo puedo unir? La primera alternativa, ¿no? A ver, dice, une los huesos. A ver, la unión de los huesos son con los ligamentos, músculos, articulaciones, tendones o esqueletos. Ligamentos. ¿Ligamentos? Ligamentos. La unión de los huesos son articulaciones. ¿Cómo digo es articulación? Claro, la articulación, ¿no? Muy bien. La unión de los huesos se le llama articulación. Muy bien. A ver, este Luis, ayúdame acá. Une el músculo con el hueso. ¿Cuál es el músculo con el hueso? ¿El esqueleto? El esqueleto. El tendón. El tendón. Es que alguien haya el tendón. Claro, el tendón. Es que lo pusiste con el hueso, cita. Mantienen los huesos unidos. Acá ya es otra respuesta. ¿Quiénes se encargan de mantener los huesos unidos? Músculos. No. Ah, no, ligamentos. Claro, los ligamentos. Jani, ayúdame en esta. Se refiere a todos los huesos del cuerpo. El esqueleto. Muy bien. Y lo último, pero no menos importante. Se encogen y se estiran sin romperse. Los músculos. Espero que no lo estén haciendo al aire, ¿no? Espero que estén dando una regla. Espero que no lo estén haciendo a pulso. Ya. Muy bien. Muy bien. Acabé. Terminé de copiar. Muy bien, chicos. Yo también. Un minutito para continuar. Todo ya termine. Muy bien, muy bien. Listo. Continuamos entonces. Dice, para la número 5. Observa las imágenes. Explica cómo se produce el movimiento. Qué músculos del brazo se contraen. Y cuáles se relajan en cada caso. A ver, chicos. Primero tenemos que saber cuál se contrae y cuál se relaja. ¿Está bien? A ver, tenemos que saber quién se contrae y quién se relaja. ¿Listo? A ver, ¿cuál de las dos imágenes se contrae? ¿La A o la B? B, B, B. La B, la B, la B. ¿Y la A? ¿Y la A qué está pasando? ¿El músculo qué está haciendo? La relajación. Se está relajando. Muy bien. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Dice, observa la imagen y explica cómo se produce el movimiento. Qué músculo del brazo se contraen. Ah, te estoy diciendo solamente del brazo. No te estoy diciendo de otra parte. ¿Te acuerdas qué músculo encontramos en el brazo? ¿Te acuerdas qué músculo encontramos en el brazo? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? Ya no hay problema si no te acuerdas. Recordando, esta parte, esta parte del brazo, ¿cómo se llama? Empieza con B labial o B grana. Los bíceps. Los bíceps. Los bíceps. ¿Y la parte que está atrás de los bíceps? De los bíceps. Muy bien. Profesor. A ver, chicos, necesito que me ayuden guardando silencio. Apagamos micrófonos. Alejandra, apagamos micrófonos. Apagamos micrófonos. Muy bien. Ahora sí se escucha mejor. Ahora sí, escúcheme. La parte que está aquí del músculo se llama bíceps. Y la parte de atrás de ese bíceps se llama tríceps. ¿Está bien? Todos tenemos bíceps y tríceps. ¿Está bien? Todos los animales. Bueno, los seres humanos. Estamos hablando de seres humanos. Bíceps y tríceps. Pero aparte, en esta parte del hombro, esta zona se van a llamar dorsales. ¿Está bien? Entonces vamos a encontrar trabajando aquí, de repente, tres partes. Pero solamente vamos a considerar dos en este ejemplo. ¿Ya? Los bíceps y los tríceps. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a explicar. Dice, observa la imagen y explica cómo se produce el movimiento. A ver, ¿cómo explicaríamos la primera imagen? Primero, en la primera imagen, ¿qué está haciendo el bíceps y el tríceps? ¿Se está contrayendo o se está relajando? Relajando. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos decir? En esta imagen, el bíceps o los bíceps, los bíceps, porque son de ambos brazos, no de un brazo. Los bíceps y los tríceps se mantienen relajados y solo, y la chica solo se está sujetando de la barba. Listo. Eso es lo que está pasando, ¿cierto? En la A, los bíceps y los tríceps no están haciendo nada de fuerza, ¿no? En sí, la chica se está poniendo sujetar gracias a sus deditos, ¿no? O algunos le dirían, ¿no? Gracias a las falanges, ¿no? Las falanges son los huesos de los dedos, las falanges, ¿no? Ahí están mis falanges. Recuerden, el bíceps es la parte de arriba y el tríceps la parte de abajo. ¿Está bien? Por eso cuando ustedes hacen planchas, ¿no? Le duele esa parte del cuerpo, ¿no? El bíceps y el tríceps. Muy bien. Este es en el caso de la imagen o la letra A, ¿no? En cambio, en la letra B, ¿qué está pasando? ¿Se sigue relajando el bíceps y el tríceps? No. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se están contrayendo, ¿no? En esta imagen, los bíceps y los tríceps se contraen para hacer que la chica pueda... pueda subir la barra, ¿no? Muy bien. En uno, la chica se mantiene, ¿no? En relajo y en el otro puede subir la barra, ¿no? Muy bien. Continúen, chicos, continúen. No. 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 Terminen de copiar chicos Listo Muy bien Terminen de copiar Vamos a esperar un ratito chicos Y ahora nosotros ya podemos hablar con más propiedad Cuando te duele una parte del cuerpo Ya sabes, me duele el bíceps Me duele el trapecio Me duele el dorsal Hay que practicar Hay que ver si podemos acostumbrarnos a hablar de esta manera Ya nos hace de otro nivel A nosotros Si nosotros aprendemos de esto Y podemos practicar y hablar habitualmente Con estos conceptos A nosotros nos hacen diferentes Nos hacen, no sé, intelectuales Qué bacán Muy bien, así que depende de ustedes chicos Tienen que practicar Si nosotros ahorita lo estamos aprendiendo Ya profesor, ya acabé Muy bien Miguel, muy bien Ya falta poco para que lo demás termine Profesor Dímelo Hoy todos los días Quería que el COVID no estuviera aquí Y saliera a hacer eras Profesor, ya terminé En nuestra mascarilla Profesor Claro Profesor, ya terminé Profesor, ya terminé ¿Ya terminaste? Sí Muy bien Muy bien Vamos a continuar entonces ¿Todos terminaron o alguien falta? Ya terminé Para borrarlo chicos Respóndame solamente lo que falta Listo Listo ¿Quién falta terminar para borrarlo? Ya, entonces lo borro Si nadie me dice Así no debes dejarlo ¿Terminaste Leonel? Sí Alejandro ¿Terminaste? ¿Terminaste Alejandro? Listo, entonces lo borro todo Entonces dice Explica la diferencia entre los músculos voluntarios e involuntarios A ver, a ver, a ver ¿Cuál es la diferencia entre los músculos voluntarios? Que los músculos voluntarios los podemos controlar Pero los músculos involuntarios los podemos controlar Muy bien, muy bien chicos Muy bien Se ha podido entender muy claramente esto Los músculos voluntarios se pueden controlar Ejemplo ¿Qué ejemplos de músculos los podemos controlar? Los brazos, los pies Ah, pero hay que hablar con propiedad ¿Qué músculos? El dorado La cabeza ¿Qué músculo? ¿Qué músculo? Hemos hablado ahorita de... El abdomen Abdomen ¿Abdomen podemos controlar? Claro, el abdomen Pero de repente podríamos poner en vez de abdomen Primero Bíceps Los bíceps ¿Qué más? Tríceps Los tríceps ¿Qué más? De repente el músculo de la parte de la pierna Los cuadríceps Etcétera, ¿no? Etcétera Muy bien Y el músculo involuntario Como ustedes me dijeron, ¿no? No se puede controlar Ejemplo Ejemplo El corazón El corazón Otro De repente El estómago Pulmones El pulmón El pulmón No es un músculo El estómago El cerebro El cerebro Tampoco El cerebro No es un músculo El corazón El estómago El intestino Tampoco podemos controlar Etcétera Nalgas Nalgas Las nalgas Claro Las nalgas También lo podemos controlar Pero no se llaman nalgas Se llaman los glúteos Glúteos Muy bien Copien, por favor Vayan copiando Se escucha música Ah Es el guerrero 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 Vayan copiando, chicos La reporte Es el guerrero Vayan compiando El guerrero El guerrero Es el guerrero Hay que esperar un ratito Que lo demás Terminó Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¿No terminan? No. Yo terminé. Yo terminé, profesor. Ya, muy bien. Vamos a esperar entonces a lo que aún no terminan. Con el general. Porque en ajuste sí sé que en ajuste sí sé que se llama general. En ajuste se llama general. No se te escucha bien, Yamil. ¿Qué? No se te escucha muy bien. ¡Listo! ¡Profesor! Se escucha bien. Ahora se me escucha, profesor. Se escucha como si fuera una voz de robot. De repente es por el internet, Yamil. ¡Dime, Luis! Mi internet está muy mal desde ayer. Desde ayer, desde ayer, desde ayer, desde ayer. A ver, chicos, ayúdenme, por favor. Ya te veo, profesor. Luis, ¿algo me querías preguntar? Luis, ¿algo me quieres preguntar? Ah, nada más te quería decir algo. Dime ese algo. Ah, que estoy en TikTok. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Muy bien, chicos. ¿Terminaron de copiar entonces? Sí. Listo. Les voy a explicar entonces cómo tienen que hacer la tareita para la casa. La número 7 dice, explica un ejemplo de cada tipo de músculo y menciona su función importante. No te están diciendo del tipo de músculo de lo que ya hemos nombrado de los PIS. No. De cada tipo. Hay dos tipos de músculo. Músculo voluntario y músculo involuntario. ¿Qué significa? Que tú vas a dibujar acá un ejemplo de un músculo involuntario y un ejemplo de un músculo voluntario. ¿Está bien? Tú puedes escoger. Tú puedes escoger. Y vas a mencionar cuál es la función o importancia. Es tampoco payuca porque nos dijiste para deber tener por el cuidado del músculo. Que no levantar cosas fuertes. Claro. Y la número 8 ya nos está regalado. Yo ya te dije algunos consejos, ¿no? Respecto al estiramiento. Respecto a no cargar peso. Respecto a lo que debemos comer. Lo que no debemos comer. Con eso creo que sería suficiente. Pero escúcheme por favor. Para la número 7 es lo que me preocupa. Ustedes lo único que van a tener que hacer es escoger un ejemplo de un músculo involuntario y un ejemplo de un músculo voluntario. Por ejemplo, un ejemplo de un músculo involuntario. Imaginemos que ponen el corazón, ¿no? Te dibujan el corazón y tú vas a explicar cuál es la función o cuál es la importancia del corazón. Por ejemplo, bombear sangre a todo el cuerpo. Y un ejemplo de voluntario igual, ¿no? ¿Qué es, no? Lo dibujas, ¿no? Un brazo donde se muestre, ¿no? ¿Y para qué te sirve? Para poder mover el brazo de repente. Cualquiera, cualquiera. No hay inconvenientes. Puedes dibujar al corazón, al estómago, al intestino, lo que tú creas conveniente. A profesor. ¿Tienes que dibujar sus partes o primero dibuja al humano y recién sus partes? No, no, no. Dibuja solamente de frente en la parte. De frente en la parte del músculo que vas a ver. Y puedes dibujar el ligamento. O sea, por ejemplo, para el músculo voluntario necesariamente vas a... Por ejemplo, escúcheme por favor. Para el músculo voluntario imaginemos que quieres dibujar al bíceps, ¿no? Entonces, para el bíceps no vas a dibujar solamente al bíceps, ¿no? Necesariamente vas a tener que dibujar una parte del brazo, ¿no? Entonces, dibuja la parte del brazo y señala la parte del bíceps, ¿no? En cambio, para el involuntario tú puedes dibujar de frente lo que es la parte. O de repente, como Eduardo nos está diciendo, ¿no? Pueden dibujar al cuerpo y pueden solamente dibujar al cuerpo. Si dibujamos el bíceps... Mira, aquí está el bíceps, el dibujo. Ajá. Ah, eso también puede ser, ¿no? Ya lo tienes dibujado, ¿no? Mira, así no... Así no más tienen que hacerlo. Entonces, prácticamente para el número 7 tienen que tener dos dibujos, ¿no? Un dibujo de un músculo involuntario y un ejemplo de dibujo voluntario. Y además su función de importancia. Así es. Nada más. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Eh, profesor... Cuando los huesos... A ver, dime, Luis. Dime, Lorena. Los huesos... El hueso está... Los huesos están cerca del hueso, ¿no? Del... No, músculo. Los músculos están cerca del hueso. Sí, porque los protegen. Sí, este... Los músculos en sí van a cubrir a todo el hueso. Lo cubren completamente. En nuestra cara está el hueso. Pero... ¿Cómo... Profesor? ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo, cómo, Leonel? Eh... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo la... ¿Cómo la piel puede proteger a nuestro cuerpo? Ah, es que nosotros tenemos muchas capas, ¿no? Muchas capas. La primera capa es la parte de la piel, ¿no? Si nosotros tenemos un corte profundo en la piel, vamos a encontrar al músculo. Si hacemos un corte más profundo aún, abrimos el músculo, vamos a encontrar ahí el hueso. Entonces, miren, vamos a encontrar entonces... Vamos a estar divididos en muchas capitas, ¿no? He podido ver sus rostros y significa que lo han podido imaginar. Pero eso está bien. Está bien, chicos, porque estamos comprendiendo cómo es el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano es maravilloso. Pero no estamos haciendo todas estas clases solamente para que tú sepas qué cosas son los músculos, no. Estamos haciendo con la intención de que tú aprendas a cuidar tu cuerpo. Aprendas a cuidar tus huesos. Aprendas a cuidar tus músculos. Aprendas a tener una vida saludable. Aprendas a tomar buenas decisiones respecto a qué debes comer y qué debes hacer y qué no. Eso es lo importante. Profesor, ¿el músculo es esto también en nuestra cara acá? No, ese es piel. Ese es piel. Ahí es piel. ¿Dónde vas a encontrar el músculo? Apreta. Y vas a sentir algo que se puede apretar un poquito, ¿no? Ese es el músculo. Intenta apretar en estas zonas y vas a encontrar tus músculos. Abre la boca y vas a encontrar cómo tu músculo se mueve, mira. ¿Sientes? Ajá. Ese es tu músculo. Ahora toca tu brazo. Toca tu brazo acá. Toca tu brazo acá. Estira. Ahora contráelo. ¿Sientes cómo se mueve el músculo? Sí. La pierna, igualito en la pierna. Vas a, en este caso vas a tocarte la parte que está arriba de la rodilla. ¿Está bien? La parte de los cuadríceps. ¿Ya? Estira. Sienta. Estira. Contrae. Sí lo siento, sí lo siento, sí lo siento. No. Por eso. Esos son los músculos, ¿no? Sí. Esos son los músculos y la maravillosa, esa maravillosa parte del cuerpo que de alguna manera nosotros tenemos que cuidar. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien, chicos? Muy bien, chicos. Espero que se hayan divertido en esta clase. Eso ha sido todo por hoy. Ahora sí los dejo descansar. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima clase. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. No se olviden de darle la tarea, chicos. No se olviden de darle la tarea, chicos. Tenga un buen poquito. Chao, chao. Chao, chao.